El día de ayer se celebró la primera reunión de la Comisión de Libre Comercio del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, mejor conocido por sus siglas como TEMEC, en donde rindieron su informe los 11 comités técnicos que han sostenido distintas reuniones de trabajo virtuales, incluidos los comités de origen y procedimientos, asuntos comerciales sobre textiles y prendas de vestir, facilitación de comercio, medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio, servicios de transporte, servicios financieros, derechos de propiedad intelectual, empresas propiedad del Estado y monopolios designados y algunos otros temas relacionados con las pymes, competitividad de América del Norte y buenas prácticas regulatorias. Las tres partes reconocieron que las políticas comerciales deben de fomentar un crecimiento equitativo y amplio, estimular la innovación y proteger nuestro medio ambiente, así como tener un impacto positivo en todos los sectores sociales. Incluso señalaron que a pesar de los desafíos y dificultades que se han presentado por la pandemia generada por el COVID-19, los comités establecidos por el TEMEC se han reunido virtualmente desde la entrada en vigor de este importante tratado. En esta importante reunión se definió que el Comité de Asuntos Pymes convocará al primer diálogo de pymes del TEMEC que se celebrará del 13 al 14 de octubre en San Antonio, Texas, en donde participarán pequeñas empresas, incluidas aquellas propiedades de mujeres, pueblos indígenas, entre otros grupos. Pero también es importante recalcar que en el aspecto laboral el TEMEC, como sabemos, busque elevar los estándares para los trabajadores en América del Norte, incluidos los relacionados con la libertad de asociación, el derecho a la negociación colectiva y luchar en contra del trabajo forzoso a nivel mundial. Las tres ministras manifestaron la disposición de los gobiernos de sus respectivos países de mantener un diálogo productivo sobre estos y otros asuntos laborales, incluso tratar algunos de ellos en la próxima reunión del Consejo Laboral. Por lo que respecta al medio ambiente, discutieron distintas formas de abordar los asuntos ambientales e intercambiaron puntos de vista sobre la exploración de posibles áreas de cooperación, incluyendo medidas comerciales relativas al cambio climático. Ahí lo dejamos. Pero principalmente firmaron la segunda decisión de la Comisión de Libre Comercio, muy importante, la cual adopta las versiones en español y francés de las reglas de procedimientos y el Código de Conducta aplicable a los procedimientos de solución de controversias de las reglamentaciones uniformes y también respecto a las disposiciones transitorias bajo el TEMEC para los paneles binacionales del capítulo 19 del Telecán y adoptar las reglas de procedimientos enmendadas para el artículo 10.12 del Tratado Actual, así como las reglas de procedimiento para comités de impugnación extraordinaria y comités especiales bajo el capítulo 10. Sí, si bien es cierto, quedó pendiente se complementara la versión en español y francés de las reglas de procedimiento para paneles binacionales, comités de impugnación extraordinaria y comités especiales bajo el capítulo 10 de este acuerdo. Finalmente, mantuvieron el compromiso de celebrar reuniones de vinculación para evaluar el avance en las áreas destacadas en esta reunión e identificar mejoras. Como ustedes saben, la Secretaría de Economía coordina los esfuerzos de las dependencias de la Administración Pública Federal del Gobierno de México durante estos trabajos técnicos y legales para realizar ajustes y lograr que el TEMEC entre en vigor de manera exitosa durante el segundo semestre del presente año. He ahí el dato peque del truque de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!